Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi dignidad, por piedad, por compasión. Hasta cuándo volveré a tenerte como ayer, hasta cuándo sentiré tus manos en mi piel. En todas mis canciones te recuerdo como tú fuiste. Por eso mis canciones son tan tristes, tú siempre doy yo mi propio mar. Tal vez mi propio yo vive con... Cuando yo cansado ya de trabajar... ¡¿Cómo?! ¡Sabor! ¡Pero mira qué dolor, qué dolor! Y hasta parece que ando en La Habana, caballero. ¡Pero mira cómo está gozando, negra! ¡Aquita! ¡Gótala! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ti! ¡Ay! Gracias por ver el video. Entre los junglares de mi tierra triste.